Y regresamos, regresamos mis amigos a eso que es el desayuno señores, el desayuno de TRFM la 95.5 y a través de todas nuestras redes sociales y aprovechamos para saludar a toda la gente que está ahí con nosotros, conectadas el día de hoy señores, inicio de semana desearles un feliz inicio de semana señores Cristóbal Reyes, Dios les bendiga, buenos días equipo, feliz inicio de semana Miguel Ángel Rodríguez Sánchez, Dios les bendiga, hay que desarrollar programas de valores e inteligencia emocional y promover los medios, y promover en los medios, así mismo es hermano, yo sé que a usted le duele bastante Ustedes saben muy bien de qué le estoy hablando, el pastor Miguel Ángel Rodríguez Escuchar que ese tipo de noticias llegan desde la Majagua, a mí me duele mucho Es lamentable Me duele mucho porque la Majagua, yo creo que es el lugar más santo que había anteriormente Y lo es todavía, se puede salvar, son cosas aisladas que pasan Pero que lo que pase sea tan estremecedor Un pueblo de convivencia, de hermandad Que se quiten la vida entre sí, familiares, porque lo más seguro que usted investiga por ahí Tienen que tener algún laxo familiar Es que somos uno Somos uno, entonces, que lamentable señores Y yo he dicho que la Majagua ha sufrido una transformación, una metamorfosis tan negativa Tan negativa, ningún tipo de desarrollo, ningún avance en nada Cosas que teníamos antes se nos fueron, el aeropuerto no nos sirvió de nada El boulevard, aunque nos ha servido, pero no tanto Porque hay que decir que muchísima gente está trabajando aquí en las terrenas Pero no es eso lo que queremos Lo que nosotros augurábamos para la Majagua Nosotros deseábamos tener nuestro propio desarrollo Nuestro propio desarrollo Mira esa calle que va a nuestra playa descuidada Ni siquiera el acceso que nos dejaron al boulevard está en buenas condiciones La energía eléctrica es un desastre Los postes eléctricos son un desastre No hay acera, no hay contene Hace años que no se hace una calle nueva No se recoge la basura No hay ningún tipo de obra gubernamental ni municipal Entonces todo ese tipo de cosas contribuyen A que los jóvenes no tengan más que la oportunidad de ir a un bar De comprar un arma y salir a jefiar Hablar que en la Majagua hay puntos de droga Que en el Cate hay puntos de droga Señores, esas eran cosas que tú no te las podías ni siquiera imaginar Tú no te las imaginabas Tú no te las imaginabas Tú escuchabas cosas, sí, pero eso era aislado Señores, pero yo quisiera que tú vayas a Pijín, Alcatay Y veas el destacamento El destacamento de toda una comunidad Que ya debió de ser distrito municipal Yo no sé si es de la Majagua Está en el mismo lugar No, no es un destacamento policial Es una de la... De la Marina No, ahora es de la... Sí, de la Marina creo que ahora es De la Marina Antes era la guardia, ahora es la Marina Ah, sí Donde está como la cancha Es que no debería Que lo que debería haber ahí es un cuartel policial Y la Marina llevarla para la playa No sé por qué sigue ahí Porque no se venden nada No se meten en nada Entonces Es lamentable Lamentable ver esto que pase En la Majagua Ángela Cooper Buenos días Bendiciones para ustedes Elsa de León Buen día Tengan ustedes una productiva semana Gracias Elsa Igual para ustedes Santa Mateo Buenos días Que el Señor les bendiga Mucho equipo Blanca Baleiro Ya llegó Blanca Ah, no fue aquí que la vi La vi en otro sitio Fue haciéndose un selfie Blanca Baleiro Buenos días Al desayuno Muchísimas gracias Darles la bienvenida Y los buenos días De manera formal A nuestro amigo Dionisio Martínez Pijin Buen día Junior Buenos días Rosy A todas las personas Que están con nosotros Siempre A los de aquí A los de allá A los de los What you say La gente que siempre Está con nosotros Y que en la calle Donde quiera La provincia de San Maná Sí La gente siempre Somos número uno No lo dejes Sí No hacen falta los cuartos Sí Pero la fama la tenemos Sí Cría fama Sí, acuérdate a dormir No, no, no No se puede acuérdate a dormir Hacen falta el dinero ¿Tienes algo, Pín? Bueno, le mandé a A Rosy Y hay una Una situación De Yo no entiendo Cómo la gente Coge tanta confianza Y a pesar de que El departamento De De espacio público Y la policía municipal Tiene días Retirando Los obstáculos Y cosas De De la calle Pues hay una persona Que Hice un vuelo Pegado De 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 pórtico Lo quitaron Pero no entiendo Cómo Eh La gente Sabiendo Que Los linderos Se respetan Sí Pero hay gente Que no Hay gente Que los linderos Ellos creen Que deben de quitar El lindero Y meterse debajo Del lindero Exacto Y construir debajo Y si lo permiten También quitan La paliza Quitan el lindero Y se mudan Para el otro lado Y cogen el patio Cogen la tierra De Del vecino Y La gente No puede Convivir así Porque Qué hambre de tierra es Qué hambre de construcción es Que usted tenga Que cruzar Para la propiedad De la persona Entonces Eso es Mira Eso fue En el pórtico A propósito El pórtico está destruido Abajo Sí Ten malas condiciones Pero vámonos con esta Eso Eso Tuve La malla Y mira Donde Sacaron el vuelo El zinc Sí Hay otra Por el pote De luz Cruzaron el zinc Wow Yo no sé A quién era Que iban a cuidar Del otro lado Exacto Entonces Es lamentable Eso Y a pesar De que todos los días Los muchachos Están en la calle Quitando todas las cosas Pues la gente No respeta eso Exactamente No, no, no Uno no puede criticar esto Uno puede criticar El hecho de que hayan tardado Pero si lo están haciendo Yo espero que continúen Y que sea algo constante Y tan solo No empiecen a quitar cosas Vuelos Gente que está vendiendo Sino gente que ha construido En el espacio público Que es evidente Gente que Cuando tú vas Quiminando la acera Tú te das cuenta Quién está en el espacio público Y quién no Que a esa gente También empiecen A darle marronazo A esa gente Que está construido Y que ha disfrutado Por muchísimo tiempo Del espacio público Sobre todo las bancas Y mucha gente Que ha cogido Sus esquinas De las construcciones Por ejemplo Cuando tú vas bajando aquí Entrando Cuando tú vas a entrar Al pueblecito Yo recuerdo Que cuando yo llegué aquí Eso no estaba Ahí esa esquina Tomada Ah pues el señor Tiene una construcción Ahí se tomó la esquina Hicieron un local comercial El ayuntamiento Debe cobrarle Todo el tiempo Que ha utilizado El espacio público Y luego entonces Entrarle a marronazo Le pongo eso Como ejemplo Porque hay muchísimo sitio Aquí Que hay bancas Que es muy normal Por ejemplo Ver que no hay espacio Para la acera Y reitero Eso no hay que preguntárselo A nadie Eso simplemente Hay que tomarlo Eso no hay que ir A un juez No hay que ir A ningún sitio Usted lo notifica Por ser decente Mire dice Bueno usted tiene Mucho tiempo Ocupando el espacio Público Nosotros necesitamos Devolverle la ciudad A la gente Para que la gente Tenga por donde caminar Por donde caminar Por ejemplo Pijín Te voy a poner un ejemplo Tuviste la acera Que hicieron Después del barco ¿Verdad? Camino a las ballenas A mano izquierda ¿Por qué no Debarataron la pared? Es normal Que esa pared Estén en el espacio Público Yo sé Que esa es una Propiedad privada Ok Pero si usted Como ayuntamiento Va a hacer una acera Y se topa con esta pared No sé si me cogen Por donde voy Sí Después del barco Después del barco Esa pared Lo que había Lógicamente Ponerse de acuerdo Con ellos Y notificarlos Por el tiempo Que tienen Y no tomar acción Lógicamente Hay que hablar Usted no puede ir Con un marrón Un marrón Eso está claro Pero Es evidente Que esas personas Están robando El espacio público Y que la gente No tiene por donde caminar Esa parte Muy estrecha ahí Entonces ¿Qué debió hacer El ayuntamiento? Tumbar la pared Y hacer una acera Entonces Que ellos demanden Al ayuntamiento ¿Y qué propietario Te puede demandar a ti Porque tú hagas la acera? A menos que tú No te cojas más De lo que te corresponde Como ayuntamiento Sí Entonces tú tienes Que hacerte respetar Tú tienes que devolverle Porque tú eres El guardián De la ciudad De los ciudadanos Entonces si la gente No tiene por donde caminar Es muy incómodo Señores Tú te arriesgas Tienen que tirarte A la calle A que te choquen A que te choquen Y gente En una edad avanzada Que no puede Caminar Tanto dominicano Como extranjero Que andan en la calle Y muchas veces Tienen que hacerlo Pero ahí tienen que Tirarse a la calle Obligatoriamente Ese espacio Es muy peligroso Sobre todo Porque los vehículos Ahí andan Una velocidad Increíble En un espacio Tan pequeño Ahí se van a gastar No sé cuántos millones Están gastando ahí Entre 13 millones Y 252 millones En las dos obras Que están ahí Y ese espacio Que es una tontería Está ahí Y no lo hacen Yo alcalde Hace tiempo Que yo hubiese ordenado Con una resolución Con todo A la de la ley Con toda la decencia Del mundo Pero hace tiempo Que ese espacio Yo lo hubiese recuperado Yo creo que están Poder recuperar El terreno Hay un terreno Que es ahí Que es del pueblo Que es del pueblo Y eso es del pueblo ¿Por qué no lo toman? Si no está ocupado El problema Si no está ocupado ¿Cuál es el miedo? ¿Quién lo está guardiando? Porque yo solamente Escucho que es del pueblo Pero si es del pueblo ¿Por qué el ayuntamiento No lo apropia? Y por lo menos Lo cuida Eso es fácil Buscar la documentación De eso O la información Solamente Y apropiar eso Poner un lindero ahí Pero el ayuntamiento Debe hacerlo Arbolizarlo por lo menos Protegerlo Es el ayuntamiento Que tiene que hacerlo Protegerlo Si usted lo protege Entonces ya Que en las investigaciones futuras Y construir algo Que valga la pena De importancia Para el municipio De las terrenas Y si no quiere construir nada Por un medio Miedo jurídico Por lo menos Que lo proteja Que lo arbolice ¿Entiendes? Que haga un pequeño parquecito ahí Eso es algo importante Exacto Que haga un pequeño parquecito ahí Entonces El domingo Me encontré con uno De los De los comprayeros En La Bonita Eso de las nueve de la mañana Y lo paro Y le digo Pero usted sabe Que hay una resolución Que prohíbe En ese horario Y entrar en la zona turística Con esa bocina ¿Sabes lo que me dijo El sujeto? Ah pues hay que cerrar La terrena entera Digo no Cerrar la terrena entera No lo que hay que cerrar Trancarlo a usted Exacto Y quitarle la bocina Y trancarlo Que usted menos Porque usted es un solo Y está prohibido A usted le gustaría Que donde usted esté tranquilo Durmiendo Bañe con una bocina Si compramos hierro Compramos hierro Y compramos vaina vieja ¿Y qué vaina vieja Se puede comprar En una zona turística De gente rica? No sé Lo que coma Domingo ¿Hm? Un domingo Debería estar prohibido Todos los días No debería permitírsele Que en la zona turística Ese tipo de De anuncios llegue ¿No me entiendes? A propósito de Playa Bonita Ayer me encontré Con una montaña De basura Una montaña De basura No le hice la foto Porque no quiero Hacer daño A la Bonita Pero por favor Atiendan a la Bonita ¿Cuándo que van a arreglar Las aceras Que están destruidas Hasta Al proyecto Cat Bonita Esa zona no tiene aceras Todas destruidas Señores ¿Cómo es posible Que una zona De tanto valor Esté tan descuidada? Y hay otro proyecto Más grande Por ahí en esa zona Ah, The Reef The Reef Que no ha iniciado todavía Pero está por iniciar Eso Eso está bien 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 Bueno por ahí Pero lamentablemente Está totalmente Descuidado Devastado Ninguna de las aceras Del lado derecho O izquierdo Sirven ¿Por dónde Que pasa un desagüe? Me decían también De la calle Que si tengo tiempo Que no paso Por la calle En Cozón Una de las calles Que salió más cara ¿La de Cemento? La de Cemento ¿Está destruida también? No, no Esa de que tiene Muchos montes Ah A salir al río Al puente Está descuidada Sí ¿A quién le corresponde El mantenimiento De esa carretera? ¿Al boulevard? ¿O al ayuntamiento? No sé si a turismo O al ayuntamiento No tengo conocimiento Al ayuntamiento Pero Yo sé que esa fue Una de las Esa es la calle Que es más No, esa es una calle Que ni siquiera La licitación tuvo No Esa fue hecha Grado a grado Dicen los hermanos Efecto Eso fue grado a grado Eso es de las cosas Que Permitía el poder Hace un tiempecito Aunque Ahora también se permite Pero por lo menos Ahora tengo un poquito Más de miedo Hay que decirlo Hay un poquito Más de miedo A la opinión pública El día de hoy Con el tema De las Del gobierno No sé si me da tiempo Sí, yo creo que Sí Sí, da tiempo Para tocar este tema Hace unos días Creo que Hace una semana No sé No tengo la fecha Específica De cuándo fue Que ocurrió Señores Y creo Creo que el alcalde Dio la noticia No sé No recuerdo En qué reunión Pero sé que el alcalde Mencionó el tema Y es que Señores Escuchen lo que pasó Aquí en las terrenas Que pasó Desapercibido Que no le dimos La importancia Y que no le aprovechamos A plenitud Al porcentaje Que debimos aprovechar No Pues no le sacó Beneficio a esto Y es señores Que 300 estudiantes De la escuela Gastronómica Y de hostelería Más importante Del mundo Porque solamente Hablan de que 300 estudiantes Estuvieron aquí En las terrenas Celebrando su graduación Por una semana No, no, no Eso es importante Claro que sí Pero mucho más importante Es De dónde venían Esos estudiantes Señores De dónde venían Esos estudiantes Primero de Suiza Uno de los países De primer mundo Donde la mayoría De los problemas Están resueltos Pero de la escuela Que están viniendo Es la escuela De referencia Pijín De hostelería De gastronomía Del mundo Del mundo Señores Eso es mucho Para nosotros Señores Esos estudiantes Que ustedes ven ahí Van a estar En los mejores Hoteles del mundo Claro Esos Y ya tienen Un punto Y ya tienen una fotografía Y ya tienen un punto De referencia De lo que es Las terrenas Usted sabe lo maravilloso Que es eso Allá hay 300 embajadores Wow Que esa es la palabra De las terrenas Esa es la palabra Hay 300 embajadores Que van a estar Hablando con sus compañeros Con sus comensales Con la gente Que tienen por debajo Señores No dejen de visitar Las terrenas Y esa gente Probablemente Esos 300 Que están ahí Un porcentaje Muy considerable Probablemente Terminen viviendo Aquí en las terrenas Claro Algunos de ellos Terminan aquí Yo te mandé La página El link De la página Para que ustedes Entiendan De lo que le estoy Hablando A mí se me eriza La piel Señores Porque esto No es cualquier cosa Cuando yo veo Cuando yo vi la foto Comencé a preguntarme Y a investigar Realmente Que era lo que estaba Pasando Esa foto Porque la encontré En muchos grupos Si Salió en la mayoría De los periódicos Si Y es de lo que Yo quisiera Reitero El alcalde Tiene muchísimas Cosas buenas Y si hay algo En lo que el alcalde Es muy bueno Seccionando Eso no se lo puedo quitar Ahora Esto se le pasó Al alcalde Es que esto La primicia Deberíamos tenerla Nosotros Como terrena El evento Deberíamos hacerlo Nosotros Y cuando hablo Del evento Tú no te puedes meter En el itinerario De esta gente Claro que no Yo no estoy No estoy hablando De eso Pero eso se debe De aprovechar El alcalde Debió Si por eso Él había podido Tocar un pericorripeado Claro Debió de recibirlo Debió de despedirlo Debió traerlo Al ayuntamiento Debimos pasearlo Por el pueblo El alcalde Debió hacerse Una foto Con esa gente Algún tipo de No sé Atender a 300 personas No es fácil Pero por qué El ministerio De turismo No estuvo Ah Ustedes pueden Estar seguros No venga a dañar No 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 Ustedes pueden Estar seguros Que si esos 300 estudiantes En vez de las terrenas Se cogen a punta cana Otro gallo Hubiese cantado Lo más probable Que el presidente De la república Porque el presidente Va a inaugurar Va a inaugurar Supermercados Es posible Que no hubo Una buena coordinación Bueno Probablemente Probablemente Pero tú aprovechas Ya si sabes Que están aquí Pido permiso Le digo Mire yo soy el alcalde Exacto Tú piensas que Si tú vas Si tú vas Donde están hospedados Te conectas con alguien Mira Déjeme saludar Yo soy el alcalde Yo soy el alcalde de aquí Me enteré Que 300 estudiantes De la escuela Más grande del mundo Más famosa Más reconocida Con más prestigio En términos gastronómicos Y de hostelería Está en las terrenas Y nosotros El porto Va a ir mosquito Eso es el porto Va a ir mosquito Estuvieron visitando Todas las terrenas Creo que fueron A Calle Levantado Creo que fueron A Cascada Al Limón Todo un evento Internacional Lógicamente El trabajo está hecho El trabajo está hecho Porque reitero Entre 100 personas Que van a estar En los mejores hoteles Del mundo Hay una fotografía Positiva De lo que es Samaná De lo que es Las terrenas Incluso Ya hay como Tres de ellos Que le ofrecieron Trabajo En la zona Que le ofrecieron Trabajo en la zona Porque estamos hablando Señores Ahí van los ricos A esa escuela Ahí van los ricos Los mejores chefs Del mundo Están ahí Esas fotos Son inorvidables Entonces caramba Reitero Por un lado Me alegré bastante Es una noticia positiva Pero por otro lado Como que no me sentí Al 100% Debimos aprovecharlo Un poquito más Y que cosas como esas Pasen en nuestro pueblo En nuestra provincia Deberían Deberían de hacernos Sentir orgullosos De lo que tenemos Porque si 300 estudiantes Que tienen Todas las facilidades Del mundo Para irse A cualquier parte Del mundo Escoger las terrenas Como un punto De referencia Como su lugar Para venir a celebrar Su graduación No es cualquier cosa No es cualquier cosa Nos vamos a la pausa Y regresamos Con más del desayuno No es cualquier cosa